Muy importante aquí y tenemos una persona, Janet, que nos va a enseñar y nos va a dar tips y nos va a tumbar muchos mitos de cómo se convive con el VIH. Así es, porque muchas veces hasta las familias rechazan a estas personas. Es un profe, Miguel Barriga. Señor Barriga, buenos días, ¿cómo amaneció, señor? Profe, bienvenido al desayuno. ¿Cómo está? Bien, gracias por su invitación. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me le ha ido? Bueno, profe, cuéntenos a ver qué tenemos que aprender los colombianos al respecto para poder convivir con el tema del VIH. Vamos a quitar aquí mucho mito. Vale, listo. Justamente no me lo perdonaría y algunos amigos me están escribiendo por redes y es como la posibilidad de ir ajustando en el lenguaje, inclusive en el lenguaje del programa. Miguel, vamos a seguir hablando contigo, pero tenemos que hacer una pausa, porque así es esta vida. En televisión nos toca cortar, ¿saben para qué? Para comerciales. Ahí vamos. A las 9 de la mañana, 42 minutos. Recuerden que en sus mañanas lo primero es el desayuno, porque estamos desde las 6 y 45 por Facebook Live. Y a las 7 y 30 nos ponemos aquí en esta pantallita para estar con ustedes siempre. Hoy el tema es el VIH positivo, el VIH o el SIDA. Tenemos aquí a Miguel Barriga, que es el director de la Red Somos, es una fundación Red Somos que trabaja con personas con VIH positivo. Pero antes de seguir hablando con Miguel, un televidente estaba viendo el programa Mi Janet. Y el hombre está inquieto, es VIH positivo. Quiere darnos su testimonio, pero por respeto no quiere decir su nombre. Claro que sí, adelante. Entonces, recibamos la llamada de este televidente. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo vas? Bien, sí, señor, gracias. ¿Desde dónde nos están llamando? ¿Nos suena el volumen, por favor, que nos escuchamos? De la ciudad de Ibagué. ¿Aló? ¿De la ciudad de Ibagué? Ibagué. Bueno, cuéntanos tu caso. ¿Señor? Cuéntanos tu caso. Bueno, les cuento, Mica, yo soy portador del VIH. Sí. Desde enero de este año. Me di cuenta, fue por un problema que me salieron unos ganglios linfáticos en la parte de la colonia. Sí. Entonces, comencé a buscar por internet de qué se trataba esos ganglios. Entonces, comenzó a salir que era por infecciones, por una virosis, por una tos, y a lo último salió que era por VIH. Entonces, comencé a buscar de qué se trataba el VIH y todo eso. Y después, pedí una cita médica con mi EPS y ahí con el médico y el médico me remitió a hacerme la prueba del VIH. Después, me tomaron la prueba. A los 15 días reclamé el examen y me dijeron que tocaba tener otra prueba. Pero no me dijeron por qué. Entonces, me la tomaron y a los 8 ya me volvieron a llamar para que vaya a reclamar los examen. Entonces, cuando entré al consultorio, cuando el médico me dijo, tú tienes VIH. Entonces, me entré a un shock de pánico, asustado, lloré. Porque yo dije, ¿qué por qué a mí? ¿qué por qué a mí? Entonces, me atendieron unas enfermeras y me explicaron que el VIH y el SIDA es muy diferente. ¿Cómo te cambió la vida desde que te dieron ese diagnóstico? Pues, la verdad, no me cambió la vida. Porque yo tengo, desde que comité médica, desde que era el VIH, no es una enfermedad, es un virus que uno puede controlar. Uno puede controlar ese virus y uno lo puede dominar. Y desde días de hoy, yo soy indestestable. Mi amor, ¿tu familia lo sabe? ¿Contaste a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu gente? No, solamente dos personas lo saben, ellos me apoyaron, ellos me dio un ánimo y no me reprocharon, no me juzgaron ni nada de eso. ¿Por qué no contarle al papá y a la mamá, mi amor? ¿Por qué crees tú? Porque eso, en el momento, eso es como un tabú. Hay gente que piensa que por tener VIH, piensa que es que es porque se le acerca, se le va a pegar el VIH, que porque le van a hablar, se le va a pegar el VIH, que hay ese muchacho que vaya, tiene SIDA, que tiene SIDA, porque la gente no conoce qué es el VIH y qué es el SIDA. Por todo el estigma que hay. Oye, muchas gracias por compartirnos tu caso, por compartirnos tu historia, seguramente muchas personas al oírte se van a impulsar para ir a hacerse la prueba, que es lo más importante, la prueba que te hiciste en enero. Mil gracias. Gracias por compartirlo y a cuidarse. Y también a motivar a la gente, que se cuiden. Sí, señor, que se hagan la prueba, es lo más importante. Así es. Sigamos con Miguel Barriga, mi Janet. Bueno, Miguel, ¿cómo es convivir o vivir al lado de una persona que vive con VIH? Es un poco lo que decía la persona que llamó, entender que el virus del VIH no está en el aire, no está ni siquiera en las lágrimas, en el sudor. Significa que se puede vivir con todas las funciones sociales con una persona que vive con el virus. Se necesita o contacto sexual sin protección o una transfusión de sangre con sangre infectada, que eso ya no sucede hace mucho tiempo. O de la madre al hijo, si la madre está infectada y no estuvo en un tratamiento oportuno. O sea que realmente las posibilidades de transmisión son mínimas. Entonces, vivir con una persona con VIH es vivir con una persona, con un ciudadano. Normal, común y corriente. Red Somos, ¿qué trabaja esa red? Bueno, en Red Somos trabajamos porque las personas se diagnostiquen a tiempo. Mira lo importante que fue para esta persona saber que vive con VIH. En este país todavía hay 40 mil personas que no saben que viven con VIH y que se estiman que viven con VIH de las 151 mil personas que datos del ministerio ofrecen. 40 mil personas aún no lo saben. Entonces, en Red Somos trabajamos porque las personas se acerquen a un diagnóstico oportuno. Mira lo importante que es diagnosticarse tempranamente. Si tú te diagnosticas temprano, ¿qué va a pasar? Tu expectativa de vida como persona que vive con VIH va a ser la misma a la de una persona que no lo tiene. O sea, no tiene que llegar a enfermarse. Ya el doctor explicaba infecciones oportunistas. Inclusive no tiene que desarrollar una fase posterior que se conoce como sí. Entonces, el asunto es diagnosticarse temprano y Red Somos trabaja por diagnosticarse temprano, pero también trabaja porque acerquemos a la prueba rápida a las personas. A veces en las EPS nos demoramos mucho. Entonces, organizaciones como Red Somos en el país hay cerca de 170 que promocionan estas pruebas. Miguel, muchas gracias. Qué bueno que existan organizaciones como Red Somos y gracias por venir acá. Lo más importante de este mensaje de hoy es que nos hagamos la prueba. Y ese es el mensaje que se va a dar a nivel mundial este año. 30 años después de que se creó el Día Internacional o el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA, el mensaje de hoy es hagámonos la prueba. Hombres, mujeres, pelados, si ha tenido una sola relación sexual sin protección, sin condón, sin preservativo, hágase la prueba, hombre o mujer. Miguel, gracias. Muchas gracias y a ustedes por promocionar este tipo de reflexiones frente a una enfermedad que no es más sino de estigma y discriminación. El resto se soluciona con conocimiento e información adecuada. Es que no sabemos, es por eso.